¡Gracias! 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 ¡Estoy confirmato! Gracias. 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 Aqya. In2. Aqya. Mute. 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 ok entonces tan a x by x tan mama by mama tan mama by mama 1 pero no es así ahora x no es así ahora 1 by 1 by sin bx entonces m es así m es así m es así m m m m m Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Algo x BTS . . . ¡Suscríbete! 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 No, 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 no.